Yo me quedo esta noche a dormitar acá en el depo. ¿Cómo en el templo? Sí, me voy a quedar acá, bueno, a custodiarlo, porque te imaginas que por ahí Bonadio quiere entrar de madrugada. No puede, no puede. No puede hasta que no esté el allanamiento, digamos, autorizado por parte del Senado, no puede. Voy a invitar a algunas amigas acá. ¿Cómo algunas amigas? Y así, como dice Arjona, me acompañan a estar solo. Ahí va a ir. Y la senadora, ¿dónde va a pernotar, pues? No, bueno, no podemos decir el lugar. No podemos decir el lugar donde duerme la jefa, porque es por las dudas. ¿No hay foto de algún acto ahí donde estaba ella con Tevido? Llamó a Aníbal, incluso dijo que tiene espacio en el baúl. Por las dudas, porque, viste, estamos en una guerra. ¿Cuánta solidaridad? Un día Bonadio se levanta chiflado y dice, eh, suba hacia el patrullero. No queremos eso, por favor. Fotos con De Vido y José Francisco López. ¿No hay ninguna? Mirá, estuve, había unas fotos hermosas. ¿Ah, sí? Una foto de la vez que Carlos Saúl fue ahí al sur. Ah, claro, cuando dijeron que era el mejor presidente de la historia. Sí, había fotos, fotos con cabal. Ah. Sí, incluso una foto vos con ella cuando le hiciste una nota. En el año 2001, ¿tiene la foto? Sí, tu cara estaba pinchada. No sé por qué. El día que se fue del estudio, que se enojó porque quería ir primera y fue tercera. Bueno, tu foto, tu cara estaba como pinchada, no sé. No me digas, no sabía que tenía fotos de ese momento. Sí, incluso tenía como restos de vela. No sé qué habrán hecho, sinceramente. Pero bueno, traté de esas cosas a tirarlas a la basura. Imaginá que mañana Bonadio se va a encontrar con todo impecable. ¿Y vas a ver el debate ahí vos en el piso? Yo les voy a decir, señores policías, por acá, por acá, todo eso. Les voy a hacer como, digamos, una especie de guía. Vos ya tenés todo el lugar donde está, digamos, el escritorio, los dormitorios. ¿Muchos libros en la biblioteca? Todo, todo. Ya estuve, primero traje yo a los perros. Ah. ¿Vos? Sí, sí, sí. Traje yo a los perros para que vuelan si había algo medio. No, 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 queremos dejar todo... ¿Y qué eran? ¿Perros entrenados? Sí, claro. ¿Y qué buscaban? Bueno, están entrenados. ¿Para qué? Yo les hago oler un Franklin. Ellos olfatean, ¿saben? ¿Y no encontraron nada? No, no habrá nada. La expresidenta dijo que se encuentran... ¿Sabés por qué no encontraron nada? ¿Sabés por qué no encontraron nada? ¿Por qué? ¿Por qué no hay nada? Por culpa del hambre que genera este gobierno. ¿Quién tiene plata en su casa con este gobierno, querido? Imposible. Imposible. ¿Viste? No hay nada. ¿Viste que ya... No hay nada. Ya no hay efectivo, nada. Pero la expresidenta dijo, si encuentran un anillo... Sí. ...es de mi uso personal. Claro. Sí, es el de Ollarbide. Sí. Se lo prestaban, se lo usaban. Bueno. Mutuamente, era así la cosa. Pero bueno. A ver. Cuidemos el anillo de Ollarbide. Escuchame una cosa. ¿Qué vas a hacer toda la noche ahí? Yo me quedo acá viendo On Demand, Cablevisión On Demand. Sí. Y bueno, voy a pasar con unas amigas, voy a pedir unas pizzas. ¿Sí? Sí. Y unos champancitos. Así que... Escuchame una cosa. Dejá todo bien limpito. No, dejá todo limpito. Por ahí yo me excedo y por ahí el baño lanzo un poco. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero vos estás ducho en lavado para lavar bien. Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy. ¿Quién te llama? Ya voy, ya voy, ya voy. ¿Quiénes? Ya me estoy preparando. ¿Quiénes llegaron? ¿Quiénes? Ah, ya voy. Ahí llegaron las chicas. Ha, 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 ha.